Y es derecho de la entrenadora escoger a la que desee, entonces no hay ningún compromiso por meter a alguna jugadora en Agüeteme, ahora puede meter su gol, saca el tiro, ¡cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! Contrae capacidad, es atrevida y le pega bien al balón y nos acaba de regalar un buen, buen gol en un descuido de Cruz Azul, pero Agüeteme metiendo el primero para Santos y cómo explotó la banca del equipo Santista, ¡Gol por la salud!